La década de los ochentas dejaría una huella indeleble en la historia del más pequeño país de Centroamérica. El conflicto armado que azotó a los salvadoreños por 12 años dejaría también miles de muertos, una economía en ruinas y una ingrata siembra de odio y división. Sin embargo, el año de 1989 se anunciaría propicio para la búsqueda de un acuerdo que posibilitara por fin la llegada de la paz. El Salvador tuvo una guerra y esta es su historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Salvador murió esta mañana con la cabeza destrozada al estallar un artefacto en el techo del vehículo blindado donde se conducía. Para nosotros es casi seguro que es parte de un plan general para provocar al nuevo gobierno y para provocar al ejército, a las fuerzas armadas. Ya cuando llegamos al 89 había una acumulación en la sociedad salvadoreña de apostarle a la paz. Había un movimiento muy fuerte de la sociedad civil, de las iglesias y de actores protagónicos de esta historia, el mismo Davison, la comandancia del frente, apostándole y haciendo esfuerzos por llegar al fin del derramamiento de sangre. Condiciones para continuar habían, que no me vengan a decir a mí que eso ya no existía, que ya no había la posibilidad. La realidad sí, pero las ganas de seguirnos mal matando estaban. Eso que no le quepa duda a nadie. Habían sectores tanto dentro como fuera de cada uno, tanto en el gobierno como en el frente, que creían que todavía había posibilidades de ganar. La sabiduría que hubo en el año de 1989 con el gobierno de Cristiani fue haberle apostado a la paz desde el inicio de su mandato. La paz era obra del mayor. El mayor la empujó desde un principio. La fuerza fue él y Freddy. Muchos de nosotros no queríamos la paz, queríamos terminar con esta gente, que la Fuerza Armada cumpliera su misión y vencerlos en la guerra en sí. Pero ellos no, buscaron la salida y tenían la razón. En todos los mitines que hablaba el mayor Dawison, dentro de su discurso siempre hablaba que íbamos a hacer un esfuerzo grande de construir un puente de plata para que el FMLN se pase de la montaña al proceso democrático. Y obviamente pues habían grupos, personas que estaban en contra, que consideraban que no era el momento o que no era la vía. Si había un vencedor, militarmente hablando, ese resentimiento iba a prevalecer e iba a alentar el que a futuro volviéramos a caer en lo mismo. Nosotros como areneros vamos a mantener permanentemente un diálogo con ellos, enmarcado en nuestras leyes, enmarcado en la constitución, para que sí logremos lo que todos los salvadoreños desean, volver a vivir en paz, en progreso y en libertad. Yo rescato así de las figuras históricas, aunque son temas muy difíciles de hablarlas, pues, ¿verdad? En los personajes de la historia, pues. Él fue el que realmente le dio la bandera verde a Cristiane. Él estaba por la negociación. Porque aún arena, había grupos de arena todavía que no entendían. Creo que Calderón Sol estaba en contra todavía y otros. Pero Davison ya estaba claro que esa era la salida. Y fue el gran aval a Cristiane. Nosotros hemos dicho claramente que vamos a dialogar con ellos en torno a buscar la incorporación del FMLN a la vida política y civil del país. Después que todo el mundo anunciaba que la llegada de arena significaba destrozar el país y entrar en una guerra total. Todo lo contrario, se hizo un planteamiento serio, un planteamiento de fondo y se tuvo que aceptar por la guerrilla ir a la mesa. El liderazgo político, el liderazgo militar de el momento, como el liderazgo de la comandancia del FMLN. Sin ese liderazgo, no hubiera habido paz. Porque las turbulencias que hubo en ambos lados, fue fuerte. A ocho días de haber tomado posesión de su cargo como ministro de la presidencia, el doctor Antonio Rodríguez Port fue asesinado esta mañana cuando se disponía a abordar el vehículo que le conduciría a su lugar de trabajo. Datos preliminares dan cuenta que el hecho fue perpetrado por tres sujetos fuertemente armados, quienes dispararon a corta distancia en contra del funcionario. Lo mataron un día después de que él había dado una conferencia de prensa siendo ministro de la presidencia, en el que anunció que sí se iba a aceptar el diálogo que habían propuesto, que sí se iba a aceptar, pero que las condiciones no se las iban a imponer, sino que iban a negociarlas y que él es el que iba a estar por el gobierno al frente del diálogo. El día siguiente lo mataron. Yo interpreto esas acciones como ablandamiento según la perspectiva de ellos, indudablemente sabían que era un elemento que nos iba a impactar tanto en el sector empresarial como en el recién iniciado gobierno, y me imagino que la teoría era esa precisamente, el ir ablandando el gobierno hacia lo que ellos querían. Dentro de que él era en ese momento quizás el exponente más conocido del pensamiento liberal en El Salvador y para provocar al gobierno inmediatamente, porque a los ocho días de haber iniciado el gobierno al ministro de la presidencia, pues es así como un reto, como una amenaza. Hemos perdido un gran hombre en El Salvador y en especial para todo el sector empresarial. Él siempre tuvo la esperanza y la visión de creer que él podía firmar la paz, pero si habría sido de las mismas condiciones en que se firmó. Yo, personalmente, pero eso ya es cosa totalmente mía, no lo creo. Y también creo, que también es cosa muy mía, que esa fue una de las razones por las que lo mataron, porque sabían, a priori, que a tono no le podían torcer el brazo, ni le podían ofrecer dinero o alguna cosa material, porque él no se hubiera vendido. Ahí están las familias que aún lloran la pérdida de seres queridos. Ahí está la destrucción vandálica de obras de progreso y civilización. Ahí está la economía de nuestra patria, al borde del caos por la acción de un desgobierno de carácter revanchista, sordo y prepotente, ante las voces de la disidencia interna y obediente, dócil y genuflexo ante las instrucciones de partidos o grupos de poder coráneos. Tono era uno de los ideólogos, que lo mataron a todos. Todos los ideólogos nuestros lo mataron a toditos. Tono fue el último, quizá. Y la izquierda siempre trató de destruir los que verdaderamente le siguen daño, con su palabra y con su mensaje. A Tono lo asesinaron por eso. El atentado ocurrido hoy contra el ministro de la presidencia está enmarcado en una cadena de acciones violentas que ha sufrido el Partido Alianza Republicana Nacional y Zarena. Yo pienso, es una opinión, que fue un acto para tratar de impedir que el proceso iniciara. Y el presidente Cristiani fue muy inteligente en aquel momento porque él salió ese mismo día como tenía que salir en la televisión condenando, por supuesto, el hecho, pero diciendo que él mantenía lo que había dicho en su discurso el primero de junio. No vamos a perder la serenidad ni la firmeza de ánimo que ese mismo pueblo nos ha demandado al elegirnos para gobernarlo. A los asesinos los perseguiremos sin descanso porque una sociedad no puede sobrevivir si la impunidad es la que lo rige. Pero no nos dejaremos provocar para que el país se hunda más en la vorágine de la violencia. Y Zarena soportó ese golpe y lo soportó con estoicismo gracias al esfuerzo también que se hizo en todo el partido a nivel nacional explicando la situación y pidiéndole al partido calma y moderación para poder soportar esa situación de esos golpes que sí eran golpes muy duros y muy fuertes para el partido. Mire, esto yo creo que es una rebustez más para el partido de Zarena. Nosotros no somos un partido que nos vamos a milanar por nada. Vamos a continuar la lucha más fuerte ahora que nunca. Cuando ganó Cristiani nosotros dijimos este es el momento de la gran prueba pues o aquí se cierra toda posibilidad de negociación o aquí se abre porque ya los representantes digamos principales del gran capital en El Salvador están ejerciendo directamente el poder. propusimos nosotros la negociación. Yo creo que las circunstancias ayudaron a que pues también Cristiani pudiera digamos tener ese margen de maniobra para buscar unos acuerdos de paz cosa que lo tenía menos el expresidente Duarte. En el caso de Duarte no había una, digamos, sintonía con el sector privado. O sea, Duarte no tenía una posición interna consolidada de militares, sector privado, gobierno que es una combinación que llevó a tener Cristiani. Innegable definitivamente es que él venía precisamente del sector empresarial. Era un hombre que es un hombre pues que merecía todo el respeto y la credibilidad de parte del sector privado y en el que definitivamente se depositó la confianza para llevar adelante los acuerdos de paz que se pensaban establecer. Alfredo Cristiani quiso hacer una comisión de paz formada por los partidos políticos e invita a los distintos partidos políticos y le rechazan. Los demócratas cristianos no, que el otro no, que no. Entonces él dice, bueno, si estos no quieren la voy a hacer yo solo y yo voy a nombrar a distintas personalidades en la comisión de paz y así es como monta la comisión de paz y se inician las conversaciones. La comisión gubernamental que hoy se juramentó gozará de poder de decisión ya que el gobierno tiene la buena voluntad de trabajar para la consecución de la paz. Cristiani expresó sus esperanzas de que el proceso de diálogo que se iniciaría la semana próxima en México conduzca a la solución del conflicto armado. A nosotros se nos tildó de traidores y de comunistas los que estábamos negociando desde Cristiani para abajo y ahí está en los periódicos de ese tiempo, traidores a la patria. Ya con Cristiani, el primer diálogo se da en septiembre en México. Esta sirvió como para sentar las bases de un reinicio, ¿verdad? El gobierno nombró su delegación y nosotros hicimos una nueva delegación. Comandante, ¿qué diferencia tiene esta reunión con las anteriores? ¿Se siente usted más positivo? Yo creo que hay buenas posibilidades de que se llegue a algo a corto plazo. Pues el gobierno de derecha de arena de Cristiani con un mediador que es Naciones Unidas obviamente con el respaldo de los Estados Unidos que dicen, no señores, vamos a esa negociación y van a resolver por esa vía esto. Y por el otro lado, un FMLN que se da cuenta que la única forma de salir de esto y de tener éxito después de un cojito tan largo es sentándose a negociar. Y ahí surgen los temas centrales. Derechos humanos y su respeto primero y luego la institucionalidad que se crea. Y como la propuesta que hizo el FMLN de sentarse a la mesa sin cese de fuego, sin cese de hostilidades creó un marco subgéneris de finalización del conflicto en El Salvador. La paz se hizo en El Salvador en medio de la guerra. El ametrallamiento efectuado con armas automáticas ocurrió a las 7 de esta mañana. Como consecuencia del atentado resultó muerta Ana Isabel Casanova Porras de 23 años de edad. Las autoridades judiciales reconocieron 58 impactos de bala en el vehículo y más de 10 tiros en diferentes partes del cuerpo de la víctima. En octubre de 1989 asesinan a Ana Isabel Casanova hija del coronel Edgardo Casanova Veja. Atacan el Estado Mayor Conjunto y caen unos tepescuintles que son esos tampos de gas que tiraban ahí en la colonia de San Francisco y despescuezan a un montón de niños. ¿Y eso cómo se llama? Que ellos eran los que querían negociar y nosotros no. Ellos querían que nos levantáramos de la mesa. El diálogo de noviembre del 89 se vio suspendido por nosotros porque el 30 de octubre sectores oscuros, ¿verdad? Este país que no querían generar un ambiente de confianza pusieron una bomba en Frenastras y ahí es donde matan a Febe Elizabeth y otro montón de sindicalistas más. La potente explosión que este mediodía produjo la destrucción del local de Frenastras en pleno centro de esta capital causó la muerte e hirió a decenas de sindicalistas que se encontraban en las oficinas de esa federación sindical. Esta es una prueba que da la Fuerza Armada de la violación a los derechos humanos. No es posible que aquí en El Salvador las fuerzas militares del gobierno estén arremetiendo en contra de las organizaciones populares. Esto es producto de aquellos que se están beneficiando con la guerra, de aquellos que no quieren que llegue la paz a este país, de aquellos que no quieren que exista un proceso de diálogo y negociación. La guerra no iba a llevar a ninguna de los dos lados a ganar. Había un equilibrio que se mantenía y que no se iba a romper tan fácilmente. Si no, era por la vía de una negociación y una decisión de cada una de las fuerzas de entregar las armas o de hacer las reformas que había que hacer. La caída de la Unión Soviética desenmascara un montón de demagogias y de mentiras de las que hablaban los comunistas por todo el mundo porque son los mismos rusos, los mismos soviéticos los que empiezan a contar su verdadera historia de terror, de horror, de cómo oprimieron a ese pobre pueblo, ¿no? Sus jefes disque revolucionarios y disque comunistas. empezabas a ver que en el mundo había un cambio que era el cambio de la caída del muro de Berlín, un derrumbamiento de la Unión Soviética y que eso iba a significar que el FMLN iba a contar con menos apoyo, pero por otro lado un Estados Unidos que ya estaba enviando mensajes a la Fuerza Armada salvadoreña que la ayuda militar no iba a ser eterna y que esto podía acabarse. El caso salvadoreño tenía una importancia geopolítica en el marco de la Guerra Fría. Terminada la Guerra Fría pues pierde ese peso y pues entra ya a jugar otros factores de distensión también a nivel de los países que de alguna manera estaban involucrados más directamente en esa Guerra Fría como el caso salvadoreño. Me salgo, güey. Sí. Es el guerrilla la lección. Yo personalmente tenía digamos la inquietud de que el FMLN se debilitara porque ¿qué hace usted negociando con un débil? Si las negociaciones que funcionan son entre fuertes entonces yo decía ojalá que no se debilite y no se debilitaron la verdad. La mayor parte del pueblo salvadoreño está diciendo lo que quiere que se consiga en el diálogo tendría yo esperanzas de que a pesar de las dificultades podrían conseguirse resultados a la larga importantes y a la corta también quizás resultados tangibles que fueran útiles para todos. Él jugó un rol yo diría importante porque no había muchas personas con el peso y la calidad intelectual de él que pudiera tener esa comunicación y esa interlocución que tenía tanto con el gobierno especialmente con el presidente Cristiane y con el FMLN. Le pedimos al padre Ignacio Iacuría que fuera a hablar con la comandancia del FMLN en Managua y les preguntara que si estaban dispuestos a entrar en un proceso serio de buscarle una salida a esto. A su regreso él me dijo que la palabra que más le impactaba que oía allá era la palabra insurrección popular. ¡Santidor! ¡Santidor siempre! El éxito de los andinistas fue que la población eventualmente sí se levantó y los apoyó y así derrocaron a Somoja. Pero aquí no se visualizaba aquello. Yo me acuerdo a Joaquín y los demás decir no es que cuando nos vean a nosotros en los barrios nos vean en el escalón nos vean ahí en mexicanos y que no nos vamos y que ahí nos quedamos y ahí combatimos entonces la gente va a dar el salto y se va a incorporar masivamente como lo hicieron con el sandinismo en Nicaragua. Nosotros decíamos que eso no va a pasar. La insurrección aquí no se produce no porque la gente tuviese miedo sino por la cantidad y la sofisticación del armamento que tenía el ejército en ese momento. Tenían aviones de combate, helicópteros, Somoja no tenía nada tenía guardias a pie y los guardias a pie para llegar de aquí a Zacamil se podían tardar tres días si les empezaban a hacer guerra de guerrillas en cambio aquí en helicóptero en cinco minutos estaban bombardeando y ametrallando la Zacamil entonces creo que es ese el elemento que hace que no haya insurrección en El Salvador. La percepción que se había venido generando y que se estaba generando sobre la guerrilla era y sobre el movimiento era que estábamos en un proceso franco de declive. Desde los círculos de los militares se comienza a difundir digamos mucha información de que no esto es un asunto ya de tiempo es un tema de tiempo la guerrilla ya se está agotando ya no tiene ya no tiene apoyos internacionales la perestroica la distensión todo esto lo va dejando solos entonces nuestra convicción fue con este nivel de percepción que hay sobre nosotros no puede haber una negociación razonable esto hay que cambiarlo y esto solo se puede cambiar mediante una ofensiva uno Diego El Monte aquí mira uno a la segunda planta y decidimos avanzar sobre San Salvador control político militar claro las formas más creativas se usaron para que la gente aquí en San Salvador tuviera su respectivo armamento mucha gente en la periferia hizo actividades de matrimonio la gente llevaba casas de regalos hubieron ataúdes como muertos un montón de cosas que se dieron para que ahí se trasladaron las almas sobre San Salvador la misma empresa privada se daba cuenta o a través de los mismos sindicalistas que pedían su indemnización pedían vacación había demasiado movimiento de gente pidiendo este tipo de prestaciones que también era otro indicio de que algo estaba pasando y claro todos estos estaban yéndose para apoyar a las unidades armadas que el frente iba a meter a las ciudades en ese contexto digamos estuvimos siempre enterados de todo lo que pasaba en todas las circunstancias hasta que yo debo decirlo voy a las alturas del partido como dicen a mí me lo dijeron con fecha y hora en tal fecha va a haber tal cosa desde tal hora eso fue como a las ocho de la noche quizá el inicio de la ofensiva pero la ofensiva se llamó Febre Elizabeth vive hasta el top y punto vamos a empujar a profundidad porque nuestro esfuerzo va dirigido aquí en San Salvador a tener control absoluto de toda la ciudad de San Salvador con las fuerzas que avanzan del oriente las que avanzan del norte las que avanzan del nororiente y las que avanzan del sur y del norponiente quiere decir que no se trata solo de quedarse en las posiciones sino de avanzar de claro nosotros vamos avanzando eran misiones relativamente independientes las operaciones que se realizaban en San Miguel no tenían ningún o sea los de Usulután sabían que había operaciones en San Miguel y los de Zacatecoluca sabían que había operaciones en las otras zonas y se mantenía digamos el flujo de información lo suficientemente ágil cada sector digamos tenía su propia jefatura a mí me tocó estar en el sector de Ituxtepec mexicano Cucatancingo donde la jefatura máxima la llevaba Dimas Rodríguez y teníamos coordinación con el RP digamos que estaba en la zona de la Zacamil y con el PC que estaba en la zona de Ciudad Delgado pero era nada más coordinación de irnos Atención a mención Con pacientes en este momento se encuentra unidades de Cruz Roja Cafabreña realizando la unión humanitaria Fui moderador del diálogo en México entre gobierno del Salvador y la guerrilla y allí en el diálogo pues pude ver diversas cosas entre otras cosas la falta de honestidad y la falta de sinceridad por ejemplo Chafi Jandal anunció la próxima Navidad en El Salvador se celebrará en paz ¿Cuál era el proyecto? La guerra previa la guerra previa era el proyecto supuestamente primero la gran ofensiva la ofensiva final y entonces ya en diciembre estarían en casa presidencial y por eso Chafi Jandal dijo Navidad se va a celebrar en paz porque primero venía la matanza nosotros nunca nos Nos despegamos de la población. Y eso es lo que permitió, por ejemplo, una proeza militar tan grande como la que se hizo en noviembre del 89. Que eso no lo podía hacer la guerrilla sola. Sin el respaldo de la población. Sin el apoyo, sin la información, sin el abastecimiento de la población. Pero poco a poco nos estamos expandiendo en la ciudad. Avanzar 100 metros, avanzar dos edificios, es avanzar dos o tres kilómetros el equivalente como se combate en Chalatenango y Morazán. Nosotros sabíamos que el FMLN no iba a tomarse el país, la ciudad capital. Fue quizás la única vez que yo me preocupé realmente del poder militar del FMLN. Y estaban atacando no sé cuántas unidades guerrilleras en San Salvador. Yo pienso que no menos de 4 mil, 5 mil hombres sobre la ciudad. Y eso era una situación desesperada para todos. Tanto para la Fuerza Armada, para defender el poder político que estaba aquí en San Salvador. O a los ciudadanos también que tuvieron que dejar sus casas. Si había la insurrección, bueno, pero si no, por lo menos dabas una muestra al otro de que era imposible que me derrotaras y me acabaras. Yo no te puedo acabar, pero oja a mí tampoco. No te puedo acabar. En Soyapango, el FMLN parece haberse replegado a unas cuadras hacia atrás. La presencia del ejército es mayor. Tenemos la convicción democrática de que nosotros acá vamos a morir, pero no vamos a permitir que el comunismo pueda triunfar o se pueda tomar un pueblo antes muerto y tendrán que pasar por el último soldado que tenga que pasar encima antes de que una subversión marxista, una insurgencia marxista pueda controlar una ciudad en nuestro territorio. En otros barrios la situación se mantiene estable. La carretera Panamericana fue bloqueada esta mañana. El número de muertos no se conoce, pero bordearía los mil. Los heridos doblarían esa cantidad. Los hospitales abarrotados ofrecen imágenes... Tanta muerte, tanta injusticia en ese entonces, vos, que no se merecía este país eso. Fueron unas cosas que... terribles, pero de verdad terribles que si no tienes... Tenía que tener unos sangre en las venas para decir qué es lo que estamos viviendo. No se lo deseo otra vez a mi país. Vivimos momentos muy difíciles, muy duros, el ataque a San Salvador, y la verdad que muchos nos salvamos de milagro. A mi casa quisieron llegar a atacarme, atacaron la casa del presidente Cristiani. Sus residencias, la residencia del presidente de la asamblea, que era Roberto Angulo. Estar en la capital varios días, quedar atrapados unos asesores norteamericanos que no tenían nada que ver con el conflicto, sino que iban de paso para Panamá, pero que estaban hospedados aquí porque era una base importante de la CIA aquí en El Salvador y que estaban hospedados en el Hotel Crown Place, en aquel momento Sheraton. Todo eso le dio una dimensión al conflicto en la sociedad norteamericana muy grande. La toma del Hotel Sheraton fue el episodio más peligroso de esta larga guerra. 12 de los 15 estadounidenses atrapados son asesores militares y estaban fuertemente armados. Díganos por favor, ¿quiénes son? Somos de la embajada americana, estamos aquí, estamos atrapados, tienen atrapados aquí. Somos de la crónica. Aquí está, aquí está, aquí está la prensa internacional. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para dispara! Ok, no, está... Este tarde anoche había un equipo especial antiterrorista estadounidense en la ciudad, listo para tomar el hotel a la fuerza. El día siguiente se buscó la salida de la gente que estaba en el hotel. Salió Baena Suárez y todo el mundo. Y también los 11 asesores norteamericanos se entregaron a la iglesia. Como ayer, rechos combates se dieron en la exclusiva Colonia Escalón. El terreno es difícil y tanto el farabundo Martí como el ejército combaten en un terreno desconocido para ellos, las lujosas residencias de la Colonia Escalón. En varias casas que ellos tomaron en la Colonia Escalón, tuvieron de rehenes a dos conocidos empresarios y les hicieron saber a uno de los comandantes guerrilleros que querían hablar con nosotros en medio de la ofensiva. Después de una reunión que tuvimos, les hicimos saber que no, definitivamente. Que en esas circunstancias nosotros no nos juntábamos con ellos en absoluto, porque bajo presión no podía hacerse, porque más adelante podía ser que fue lo que sucedió después en México. Los militares decían, ya lo vamos a controlar, 24 horas y esto está controlado. Después pasaban las 24 horas, 24 horas y está controlado. 48 horas y esto terminó. Y las cosas seguían. La lucha fue dura, encarnada y seria. Se dice, según los datos de las bajas que tuvo el frente, que casi una cuarta parte de su fuerza efectiva, de sus combatientes, murió, fue herido, capturado. O se desertó en esa ofensiva del 89. Militarmente es un fracaso total. Eso creo que fue lo más grave que le pasó al frente después del 89. El padre Ignacio de Yacuría y cinco sacerdotes más fueron asesinados esta madrugada en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Yacuría fue una de las primeras personas que creyó con gran convicción que ese conflicto, así como estaban las cosas, no podía encontrar otro final que no fuera el de una solución política negociada. De hecho, hablaba mucho con toda la gente sobre la cual él pensaba que podía tener alguna influencia positiva para ablandar posiciones hacia una solución pacífica, política. Confió demasiado en el papel que tenía de mediador, especialmente entre Cristiani y la guerrilla. Bueno, yo creo que ahí fue un poco ingenuo a la hora de pensar que Cristiani tenía un control absoluto de la Fuerza Armada. En ese momento yo creo que Cristiani no la controlaba. Yo estaba a 40 metros de donde los mataron, con una calle de por medio, pero a 40 metros. Yo lo que oí fueron 20 minutos de un tiroteo muy intenso, de cuatro explosiones grandes, después me enteré que tres eran de granadas y una de un cohete antitanque que tiraron contra el edificio, y oí el sonido de armas de diverso calibre. Entonces, 20 minutos de ese tiroteo yo estaba convencido en mi cuarto que era un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Y cuando al día siguiente, a las seis y media, me avisan que han matado a los padres y a las dos señoras, voy a ver la situación y resulta que el lugar donde los matan está a 200 metros de la colonia Arce, que era donde vivían los miembros del Estado Mayor y todos sus familiares, a 400 metros de línea recta de la inteligencia militar y a 700 metros de línea recta del Estado Mayor. Y entonces dice uno, ¿cómo puede haber un tiroteo de ese calibre y ese nivel a 700 metros del Estado Mayor, sin que vengan a ver qué pasa? Entonces, dice uno, bueno, tienen que ser ellos. A los jesuitas no los mataron porque alguien se confundió y se creía esta paja de que eran colaboradoras de la guerrilla. No. A Iocoría la tenían que eliminar porque se estaba acercando a Freddy Cristiani y era el puente juntos para construir la paz que después realmente se construyó. Entonces, los que mandaron a matar a los jesuitas eran los que no querían que este proceso, ellos pensaban que solo hacer esto iba a colapsar. Ese mismo día que los mataron, yo fui con Monseñor Rivera y Monseñor Goyo Rosa a hablar con Cristiani. Y yo le dije, ya esto, le digo, mire, yo oí este tiroteo y las instancias son estas aproximadamente, y entonces tiene que ser el ejército. Nosotros pedimos colaboración a Estados Unidos, España e Inglaterra de que enviaran a personas de sus respectivos órganos de seguridad, vino gente del FBI, vino gente de Scott and Yardy, vino gente de la policía española. La investigación en sí llegó al punto en que determinó que había sido un grupo militar el que ejecutó el crimen. Me acuerdo que llegaron los periodistas y yo dije que era reprochable, era execrable y que tenía que haber una investigación. Y soy honesto en decirlo, lo que menos me imaginé yo en mi vida fue que podía estar involucrado alguna unidad militar o algún personal militar en ello. Y después se llegó hasta ir averiguando por declaraciones de la gente que había ejecutado el hecho a lo que era el entonces coronel Benavides y había un par de gentes abajo de él. Según mi impresión original, es de que era un plan del frente porque no le encontraba sentido que hubieran sido tropas de la Fuerza Armada, tropas del gobierno que hubieran cometido ese asesinato. Y no nos ayudaba en nada. A los que estábamos en las unidades de combate no nos ayudó en nada en el proceso de negociación. Realmente fue un gran error que hay que reconocerlo. ¿La izquierda asegura que usted mandó a asesinar a los jesuitas? Mire, la izquierda siempre trata de denigrar o de culpar o de echarle tierra a lo que no le gusta. Y yo lo veo desde esa perspectiva. Sin embargo, yo siempre he dicho que yo con el que me debo de sentir tranquilo está ahí arriba y yo tengo mi conciencia totalmente tranquila de que yo nunca di ninguna orden. Más bien, para mí fue un golpe duro porque nos generó muchísimos problemas. El hecho de que haya sido gente de la Fuerza Armada el que haya asesinado a los padres jesuitas. Son acciones cuando los comandantes oficiales no están llevando la situación día a día, son acciones desesperadas y se cometen los errores. No deseamos venganza, eso es lo primero. No queremos que nadie utilice el nombre de los padres para establecer una carrera de venganzas en este país. Realmente causó un impacto nacional e internacional que debilitó muchísimo al gobierno y su posición también de fuerza. Eso significaba para los Estados Unidos que ya no tenían el problema de la Unión Soviética porque iban a seguir sosteniendo a una Fuerza Armada criminal que se llevaba de encuentro hasta los jesuitas que habían estado haciendo todo el esfuerzo por una salida política o negociada del conflicto. Eso hizo que casi inmediatamente hubiera una presión internacional, por supuesto solicitada por Estados Unidos, para el FMLN y para el gobierno de Cristiani. Aproximadamente a las 9 de la mañana de este martes, supuestos comandos urbanos del FMLN dieron muerte al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco José Guerrero. El doctor Guerrero, quien se desempeñaba como asesor de la Comisión de Apoyo Gubernamental de Diálogo, fue asesinado a balazos por terroristas a la altura de la intersección del Boulevard de los Héroes y la Alameda Juan Pablo II. Los asesinatos políticos que en este lapso todavía se mandaron a hacer contra dirigentes de la derecha, creo que tenían más o menos la misma intención, solo del otro lado, que el asesinato de los jesuitas. Era para sabatear ese proceso. El conflicto había durado tanto tiempo, había producido tanto daño, que se necesitaba un proceso de ganar confianza entre las partes y posteriormente un respaldo internacional que permitiese que la ejecución fuera verdaderamente exitosa. Con una enérgica condena a los grupos irregulares en la región, terminó a las 3 y 30 de la madrugada la reunión de emergencia de los presidentes centroamericanos. Nuestros planteamientos fueron apoyados muy fuertemente por las 3 otras democracias y por supuesto al final pues también el gobierno nicaragüense se plegó a condenar las acciones de armadas y de terrorismo del FMLN en El Salvador. Este ha sido un rotundo triunfo para Alfredo Cristiani, quien recibió el respaldo de todos y que en malicia negociadora pareció esta vez haber superado el experimentado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Este, en madrugadora conferencia de prensa, afirmó que el acuerdo es un golpe a favor de la paz. El FMLN ha dicho claramente que ellos no están en favor de la guerra, que están en favor de la solución negociada. Entonces yo encuentro puntos de convergencia entre lo que plantea el FMLN y lo que planteamos aquí acerca de la solución pacífica negociada del conflicto en la región norteamericana. Nosotros no podemos dejar de hacer la guerra mientras no haya precisamente una finalización adecuada, justa y conveniente para todos los salvadoreños. La idea era no convertir la ofensiva en una excusa para no continuar el proceso, que hubiera sido posible. Pero eso de alguna manera hubiera sido hacerles el juego de los que querían que la ofensiva produjera ese efecto. Y regresamos a la mesa, nadie hizo ningún tipo de reclamo pues que pudiera convertirse en un obstáculo y seguimos. Pero cuando no tuvieron éxito en la ofensiva y tuvieron que evacuar pues la ciudad capital e irse sin haber logrado tomarse el poder político, que es a lo que venían, y tampoco haber logrado que la población los apoyara, entonces sí se hizo más factible el proceso. Luego de sufrir una prolongada y traumática agonía, falleció esta mañana el expresidente de la República y máximo líder del Partido Demócrata Cristiano, Ingeniero José Napoleón Duarte. Si no hubiera habido el diálogo y si no hubiera habido Esquipulatós y Arena hubiera tenido que comenzar de cero, probablemente la guerra hubiera durado cinco años más. El gobierno y el Frente Farabundo Martín hicieran un diálogo permanente en búsqueda de la paz, así se conoció hoy en Ginebra, luego que delegaciones de ambas partes firmaron una declaración de principios ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Esa reunión de abril del 90 diseñó el formato de tres etapas de negociación, hasta poner fin a la guerra. La posición del gobierno durante las pláticas con el FMLN será la misma que adopten por consenso los partidos políticos, según reveló este viernes el presidente Alfredo Cristiani. El mandatario señaló además que las conversaciones con el FMLN se reiniciarán el próximo 3 de mayo en Caracas y también que los partidos políticos en el país se reunirán el lunes próximo en busca del referido consenso. El tema, digamos, medular en todo aquel proceso era cómo hacer para reinsertar al FMLN dentro del marco de la legalidad. Evidentemente eso acarreaba temas que eran muy sensibles para las dos partes, el tema de la reforma de la Fuerza Armada y el tema del desarme del FMLN. El acuerdo fue que todos los artículos que se fuesen a reformar iban a seguir el procedimiento en la Asamblea Legislativa y que para eso los partidos políticos que configuraban la Asamblea Legislativa tenían que estar de acuerdo. Por lo tanto, los partidos políticos, las cúpulas de los partidos estuvieron permanentemente conociendo de cómo iba avanzando el proceso de negociación. El doctor Santa María en el contexto del respeto a la confidencialidad rehusó comentar la forma como plantearán sus puntos de vista con respecto a los temas de agenda. Sin embargo, enfatizó que estos puntos son los acordados en Caracas, Fuerza Armada, proceso electoral, administración de justicia, libertades democráticas y lo referente a la economía. A ellos lo que más les interesa saber es si el sector privado en realidad estaba apoyando los acuerdos de paz. Y tenían razón. Para ellos era bien importante que el gobierno podía comprometerse y firmar los acuerdos y todo, pero si aquí después se armaba Troya porque el sector privado no aceptaba todo eso, iba a seguir el mismo relajo. O sea que para ellos fue bien importante que sí estábamos en toda la tónica de apoyar al gobierno en lo que se firmara. Pues bien, después de la primera reunión sustantiva que se tiene en el mes de julio en San José de Costa Rica para tomar un acuerdo sobre derechos humanos, que es en realidad el primer acuerdo sustantivo que se toma en la mesa de negociaciones, ahí se tomó la decisión de que a partir de ese momento serían más bien lo que llamamos grupos pequeños de cada una de las dos partes. Y desde ese momento hasta que terminamos la negociación fue asumida por grupos de tres personas de cada una de las partes. Había llegado un momento en el proceso de paz donde todos estábamos claros que ni unos ni otros nos íbamos a sacar ventaja discursiva o negociadora o que nadie era más inteligente que el otro. Estábamos claros que ahí lo que tenía que resultar como saldo era cosas que fueran de interés y de provecho del país entero. No en interés y provecho del gobierno o del FMLN. Al inicio, las peticiones del FMLN eran así como inaceptables. Por ejemplo, una de sus peticiones originales era que hay que hacer desaparecer a la Fuerza Armada. Por eso es que la negociación se tarda, porque hay una corriente al interior del FMLN que lo que pide es la abolición de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos hablado completamente claro, pero la claridad también es interpretada como dureza. porque las propuestas o los planteamientos del gobierno son retorcidas, son chiclosas, son manejos chiclosos de los conceptos. En cambio, nosotros hablamos claro, decimos queremos que se disuelva la Guardia Nacional, queremos que se disuelva la policía de Hacienda, queremos que sean dados de baja los jefes militares que han ordenado toda esta matanza de 10 años en El Salvador. Nosotros hablamos claro, y por eso suena un poco duro, y es dura, pero que así sea, porque la cura es dolorosa, correcto, pero no hay otra cura para el problema en El Salvador. Se le comunica oficialmente en ese caso a Álvaro de Soto, allá en el hotel en México, pues la cosa se sentía que se caía y que hasta ahí iba a llegar el proceso de paz. Este tema nos entretuvo bastante, nos complicó bastante. Después, digamos, se dice no, hay que integrarlas. Hay una parte de los líderes que consideran que la mejor manera de expresar la correlación futura es que las nuevas Fuerzas Armadas queden integradas en mandos de los dos bandos. Otros pensábamos que no, digamos, que eso no era viable, pero que sí podía ser viable una reforma de la Fuerza Armada. Ya cuando estaba efectuándose la negociación, de repente nos cayó un fax, que era en aquellos tiempos lo más expedito que había, firmado por Chafik Handel, verdad, en que nos pedía una reunión, que le urgían, le urgían hablar con nosotros. Y ante lo mismo que nosotros respetábamos lo que el gobierno estaba haciendo en las negociaciones, pero como le digo, el mismo presidente Cristiani nos había dicho que ya habían cosas que iban a ser difícil superarse si no llegábamos nosotros a ciertos acuerdos. Así fue como planificamos el primer encuentro con ellos. Acuérdate que los dos fuertes eran la CFPL y el RP, y la posición que tenía la CFPL era muy importante. Digamos que pesaba menos el partido, pero pesaba bastante Chafik. El partido era realmente poco, no tenía junto con la RN, PRTC, no eran partidos determinantes, pero digamos que Chafik era más que el PC y le daba un peso específico al interior de las discusiones del FMLN justamente por sus convicciones. Pero sin él, indudablemente, no hubiera habido acuerdos de paz. La estrategia que seguimos realmente fue de ir a romper el hielo, principalmente en hacerle ver que nosotros no éramos lo que ellos, o la izquierda, había vendido, que el país no era por los empresarios que había caído en lo que había caído. Les reconocimos que probablemente tenían razón en que los espacios políticos se habían cerrado para muchos de ellos y que con eso estábamos de acuerdo en que deberían de abrirse. Lo que nosotros no aceptábamos ni negociábamos en ningún momento eran los fundamentos básicos de la libre empresa y la libertad de la propiedad y todas las cosas que se conocen en ese sentido. Total, que en esa tónica se desarrolló el asunto, pero fue bastante productivo, digamos. La primera gran reforma es sobre la Fuerza Armada, que es quitarle a la Fuerza Armada, en primer lugar, reducirle su número de efectivos, suprimir los batallones élites que si ya no habría guerra, ya no tenían razón de ser en tiempos de paz, suprimir los cuerpos de seguridad y convertirlos en una sola fuerza de seguridad pública de carácter civil, terminar con la práctica del reclutamiento forzoso, que era una práctica intimidatoria muy importante. Se suprimieron las patrullas cantonales y las defensas civiles, que eran organizaciones paramilitares extensas, de decenas de miles de hombres, que eran los que en realidad ejercían la represión en el campo. Menos el poder de hacer llover y quitar la lluvia, tenía todo lo demás y lo tenía por constitución, no era que se estaban atribuyendo cosas que no les correspondían, sino que la constitución misma les había otorgado esos poderes de ser el árbitro de la democracia en el país. Estábamos sin policía, ya no había policía nacional, no había guardia nacional, no había policía de hacienda, entonces creamos lo que llamamos en una forma transitoria PAT, de manera que como policía de auxiliar transitoria agrupase personas que hubiesen venido de la esguerría, como también de los ex cuerpos de seguridad. La ruta era no caminar con el pie izquierdo, ni caminar con el pie derecho, sino que recto, ir viendo ya que cada quien iba a tener formación institucional, ya no dependiente de cuestiones ideológicas o sectarias de ningún tipo, como institución, la Policía Nacional Civil. Se hizo un acuerdo para que desde ese momento, y ese se ha respetado de manera sagrada hasta el día de hoy, la escuela militar estuviera regida por un consejo académico, integrado de manera paritaria por civiles y militares, lo cual ha sido una maravilla porque nos ha dado una oficialidad producida en estos años que tiene un carácter democrático genuino. Segundo gran acuerdo fue democratizar el manejo de las elecciones, y para los jóvenes que no conocen cómo era la historia, aquí había un consejo central de elecciones, que eran tres personas designadas por el presidente de la república, de que los partidos de oposición ni se enteraban de quién fabricaba, imprimía, guardaba y traía de regreso las papeletas y las urnas, por supuesto, además está decir que hacía lo que les daba la gana con las elecciones. Ese consejo central de elecciones, que no permitía elecciones libres y confiables, se transformó en el Tribunal Supremo Electoral que conocemos ahora. El órgano judicial, igual, la Corte Suprema de Justicia, los magistrados se elegían por mayoría simple, esto quiere decir que el partido de gobierno tenía mayoría en la Asamblea Legislativa y elegía a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual el presidente en realidad, el presidente de la república, era el gran elector y el mismo partido tenía siempre todo el poder de la Asamblea, todo el poder de la Corte Suprema y el poder del órgano ejecutivo, los tres poderes en uno, no había democracia para todo efecto práctico. Entonces cambiamos eso y la Corte Suprema ya no se la podía quedar como botín, el presidente de la república, sino que ahora no tenía más remedio que ponerse de acuerdo con más partidos para elegir a los magistrados y esa fue básicamente la reforma política que tomó tantos años de guerra, fue una simple modernización elemental para convertir esto en una democracia civilizada y creíble, que era lo que no se podía hacer en décadas anteriores en el Salvador. El máximo dirigente de la coalición de partidos políticos de izquierda, Convergencia Democrática y actual vicepresidente de la Internacional Socialista, Guillermo Manuel Ungo, falleció esta mañana en la Ciudad de México, víctima de una embolia cerebral. Cientos de seguidores de la Convergencia y partidos de oposición llegaron al aeropuerto de Comalapa portando fotografías del político y en consignas destacaban su trayectoria. Y cuando uno lee hambre y sed de justicia, que abunda tan poco, que nos quieren extortar tan poco, cuando uno lee eso, pues yo me acuerdo de Memo, o trabajar por la paz, con todos los cambios personales y políticos que tuvo que hacer Memo, pero creo yo hondamente, no por oportunismos, es para ver si aquí había paz. Y siempre en torno al diálogo, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, expresó hoy su optimismo con relación al avance de las conversaciones de paz en El Salvador y agregó que pronto habrá buenas noticias relacionadas con la perspectiva de una solución negociada al conflicto. Coincidencialmente, pues en esos días, habían dos secuestros, dos personas secuestradas, hasta donde recuerdo, y uno de los familiares, principalmente de una gente bien cerca de ANEP, pues nos pidió que intercediéramos y averiguáramos si realmente era evidente que era una agrupación de esta la que lo tenía. Se los preguntamos y nos confirmaron que sí, definitivamente ellos lo tenían. De uno de los empresarios, del otro no se responsabilizaron. Hubo secuestros que hicieron fuera del control de la comandancia, que nos creó crisis, porque ellos ocultaron secuestros a la comandancia, y eso lo supimos hasta en plena negociación, nos dimos cuenta de unos secuestros que habían hecho internacionalmente también, hicieron aquí otros secuestros, y por lo menos nosotros, Joaquín y yo y Roca, no estábamos de acuerdo. Hemos sufrido el secuestro de uno de los máximos diligentes del partido, el ingeniero Guillermo Solván, un hombre que figura desde la fundación del partido y que es respetado y querido por todas las bases de nuestro partido a nivel nacional. Mi secuestro se dio el 18 de julio del 91, antes de los acuerdos de Nueva York, y fui liberado una semana después, el 21 de enero, después de la firma. La esposa del conocido empresario Guillermo Solván pidió hoy a sus captores la libertad del secuestrado. Soy la esposa de Billy Sol, quien se encuentra secuestrado desde el 18 de julio. En todo este tiempo hemos estado pidiéndole fervientemente a Dios que nuestro querido Billy vuelva pronto, sano y salvo, al seno de nuestra familia. Y sabemos que Dios escucha nuestras súplicas. El secuestro es algo serio, para hablar de un secuestro hay que vivirlo. A mí me tocó realmente vivir uno, porque no se lo deseo a nadie. En esa casa estuvieron más de seis meses. Destapaban una como tapadera, lo hacían bajarse como en unas grasas, llevarían por atrás en la pared, como túnel hacia abajo hasta a la celda. Era como una chisterra. Yo soy bajito, pero cuando me acostaba, me quedaba como unos 4 o 5 centímetros máximo. Y a lo ancho tocaba las paredes. Y una puerta, en malas condiciones, quedaba en un baño que se mantenía cerrada. Y veía las cucarachas en la pared que venían bajando. Y estas que tengo aquí, son manchas que me quedaban de mordidas de cucarachas, que se infectaron. Y salí con el deseo de averiguar quiénes y cómo fueron. Fue precisamente por el deseo que no quiero que a alguien le pase lo mismo. Por esa insinuación mía que logré traer a este investigador venezolano, a Víctor Rivera, a Zagaríes, se logró averiguar quiénes, cómo, cuándo fueron. La orden vino de Shafi Khandel. Y la ejecución y la planificación la hizo José Luis Merino. Y ahí tenía un expediente sobre José Luis Merino impresionante. Ahí es que he entrenado en Vietnam, un hombre místico, peligroso, y que ahora es un un personaje importante. El presidente Alfredo Cristiani se anticipó al nuevo encuentro de diálogo. Aquí las partes en una agenda comprimida agotarán los temas previos para un cese al fuego. Habrán temas difíciles, dijo y de nuevo sostuvo, que 1991 será el año de la paz. Yo me acuerdo que don Javier Pérez de Cuella, que era el secretario general, yo le quisiera agradecer, me dijo, si puede, me dijo, es mi último día en este edificio como secretario general. He estado aquí 10 años fungiendo como secretario general y en ese último día trataremos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, le dijo, para que se pueda usted, a la hora que hemos hablado, ya dar por terminado el proceso y pues usted pueda disponer ya de su tiempo. Pero, lo que pasa es que las horas pasaron, pasaron, pasaron y las cosas no fueron en la dirección que creía el secretario general. Mucha gente dice, ¿por qué se tuvo que dar la negociación tan rápida? Porque a las 12 de la noche el secretario general Pérez de Cuella terminaba su mandato y todo su equipo. Y si no concluíamos ese día venía el nuevo secretario y a lo mejor decía, fíjese que tengo que ponerme al día, fíjese que tengo que leer documentos, fíjese que mi gente no está enterada y hubiera más pude pasar seis meses más. Porque el reloj se paró a las 12 de la noche en Nueva York, el frente lo paró con el gobierno para seguir negociando dos horas más. Y entonces terminamos en la noche lo que pasa es que el reloj es decir, no nos alcanzó y terminamos unos minutos después de la medianoche. Entonces tuvimos que hacer un ejercicio ahí de ajuste. Que para muchos se dice que firmamos a las 12 como la hora límite, pero con una hora de atraso o 40 minutos de atraso de lo que era el famoso reloj de que estábamos en la sala donde trabajábamos. Este día el amanecer lució mucho más radiante que en los últimos 11 años. Ante los acuerdos finales alcanzados en la reunión concluida en la medianoche de ayer en Nueva York, se dio pie a la firma definitiva de la paz, programada para el próximo 16 de enero en la Ciudad de México. Lo cual es fantástico. Pocos procesos en el mundo han sido tan exitosos como el proceso salvadoreño. Nosotros los salvadoreños venimos de un periodo determinado por la más cerrada desconfianza entre personas y entre sectores. Ahora nos compete a todos hacer un consistente ejercicio de construcción de confianza y creemos que el acuerdo de paz es una base excelente para ello. Llegar a este día memorable que recordarán con emoción y respeto a nuestros hijos y nuestros nietos es la conquista más anhelada de todo el pueblo salvadoreño. Hemos dicho muchas veces ya que el gran gestor de esta paz es el pueblo mismo y que por eso y debe ser su principal destinatario. ha sido el cambio más drástico que se ha dado desde el punto de vista político en nuestra sociedad después de la independencia. Es más, para mí es mucho más trascendental estos acuerdos desde el punto de vista político institucional que la independencia. entonces se crea una especie de segunda república a través de los acuerdos de paz. A mí me parece que con los acuerdos de paz se dio la refundación del país y fue como el clímax de todo este proceso que había tenido causas internas y causas externas. Los acuerdos de paz cerraron la brecha política. Estamos viendo al presidente de la república fuera de protocolo saludando a la delegación del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional repitiendo esto estaba fuera de protocolo y vemos como el presidente de la república extiende su mano a los miembros del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional y ahora se dirige a la comisión que le representó en estas negociaciones de paz. Los asustentes están realmente emocionados y los que estamos viviendo en estos momentos están bien emocionados el beso a su esposa doña Margarita. Se nos ocurrió ya estando en México de que pudiera ser un significado importante que el presidente al darle la mano el significado fuera de está bien vení pues nada te va a pasar o esa era quizás la fue la motivación. El clamor de todo un pueblo se hizo realidad el presidente Alfredo Cristiani y los delegados del gobierno y del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional firmaron los acuerdos de paz. Según el mandatario salvadoreño por fin los obstáculos fueron superados quedando pendientes únicamente la calendarización de los acuerdos y el fin de las estructuras militares. Escucha hermano la canción de la alegría el canto alegre del que espera un nuevo día ven canta sueña cantando pues en esa transmisión del 16 de enero lo que me acuerdo había una multitud en las dos plazas y recordé un poema de Roque Dalton que Roque Dalton decía paisito mío no existes y no sé por qué me acordé de Roque y me dije para para mis adentros esta es la oportunidad de que el país comience a existir. Yo creo que Kirin una vez concluido el conflicto y firmada la paz iniciaba un proceso de reconciliación por una parte y por otra parte lo que había sido todo el ejercicio del proceso concluía en que el objetivo principal era que este grupo político armado se convirtiera en un partido político y que participara electoralmente. y el 16 de enero de 1992 ya se había hablado y se había señalizado una amnistía porque era la única manera que se podía terminar el conflicto armado por la vía política. El FMLN quería ser partido político por lo tanto todos sus dirigentes para poder participar en política al interior del país no tenían que tener delitos que fuesen perseguidos por la justicia y por el otro lado la fuerza armada jamás iba a dejar que se firmara un acuerdo de paz si en el texto del acuerdo llevaba implícito que ellos por actos cometidos durante el conflicto pudiesen ser llevados a la justicia y encarcelados nunca. la amnistía se hace porque si no hay amnistía no hay paz es imposible si estamos en guerra y me dicen que firmemos la paz los dos bandos lo primero que dicen achi la firmamos y después tenés el gobierno y me metes preso ¿cómo íbamos a firmar la paz con esta gente con los militares y decirles ¿sabes qué? firmame aquí pero mañana te mando a traer y te meto a la cárcel ¿de quién me va a firmar eso? nadie me va a firmar eso entonces la única manera lógica de terminar la guerra en un momento de ansiedad y donde no estaba construido ni consolidado ni cumplido nada todavía de los acuerdos la única manera era con una garantía de que se iba a respetar esa cuestión para mí para mí es absurdo pretender que todos los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad vayan a la cárcel porque primero no cabrían número uno y número dos bueno la guerra es una locura y las locuras no se superan a base de dar palos a todo el mundo pero sí a base de decir la verdad y a base de reconocer a las víctimas como víctimas de cualquier bando que sea suscribir un acuerdo de derechos humanos al FMLN le costó por poco rompen el proceso porque no era una iniciativa de ellos esa iniciativa la presentó el gobierno porque los derechos humanos siempre se creyó que el único violador de derechos humanos era el gobierno pero violaciones de derechos humanos habían de la guerrilla y cantidad lo que se pensó entonces era en un mecanismo de perdón y olvido o sea de no judicializar nada pero que era necesario que la población conociera la verdad no contada por ninguno de los dos bandos sino que contada por un tercero hay mucha gente que necesitaba saber la verdad de lo que había pasado por lo menos de muchas de las cosas que habían ocurrido aun cuando se comprendiera que por una serie de razones y circunstancias no no iba a haber un castigo no iba a haber pero por lo menos saber que es lo que había pasado el perdón y olvido no siento que es la mejor forma de articular lo que eso quiere decir yo entiendo lo que quiere decir lo que quieren decir con esto recordemos y tengamos una memoria histórica que nos permite ser mejores personas en el presente y trabajar para un mejor futuro conservemos lo del pasado que nos va a llevar a eso el perdón yo creo que tiene otras connotaciones y más bien yo como lo veo es explorar y profundizar lo que es nuestra capacidad para perdonar al día siguiente de que matan a a a a tu ser querido estoy seguro que no vas a estar en una posición para poder contemplar el perdón a lo largo del tiempo pues se llega a tener una mayor capacidad para perdonar eso no quiere decir de que uno ha perdonado pero si de que está en un punto más cerca para ello yo estoy dispuesto a perdonar a partir de saber toda la verdad y no sé esa ha sido la yo creo que esa ha sido la filosofía y el sentimiento de mi familia sabemos que no podemos devolverle la vida a mi padre ni los que participaron lo podrán hacer pero yo creo que sabiendo la verdad de los hechos nos va a sanar un poco esas heridas si mi hermano mi madre y yo no estuviéramos montados en ese carro del perdón estuviéramos pidiendo cárcel para Jonás y enjuiciamiento y que se pudre en una cárcel no estoy pidiendo eso estoy pidiendo que me digas la verdad que reconozcas que fuiste que fuiste participante de eso y que me cuentes como fueron los últimos momentos eso es importante para mi sé tanto ahora sobre lo que ocasionó la muerte de Tono como sabía recién pasado la muerte o sea que yo así como que una satisfacción porque sé aunque sea eso porque sé la causa no la sé o sea que eso siempre me va a quedar yo ya he tratado de pasar la página y la siguiente página en blanco para no vivirlo pero por supuesto que la herida está ahí abierta y así me voy a morir yo creo que uno no puede justificar lo injustificable derramar un vaso de leche o pasarse de tragos pueden ser errores de juventud pero secuestrar asesinar negociar el rescate con el cadáver de mi padre esos son pecados mayores ahora bien Dios sabrá cómo juzgar a los hechores de este y otros actos cometidos por ambos bandos durante el conflicto y serán estas personas que también van a tener que cargar en su conciencia lo que han hecho con el firme propósito de investigar los crímenes que más conmovieron al país durante la década de los 80 arribaron al país los miembros de la comisión de la verdad nombrada por Naciones Unidas un 80 o más 85% de las atrocidades habían sido cometidas por miembros del ejército y un 15 o 20% o algo así por la guerrilla eso era primera cosa reconocer que habían habido atrocidades por los que habíamos estado negociando la comisión de la verdad lo que iba a dejar era claramente establecido eso o sea es una falsedad pensar que aquí hubo solamente un tipo de violador de derechos humanos los derechos humanos los viola cualquier persona que sea parte de una guerra los excesos siempre se cometen la guerra es un exceso todo esto se ha fundamentado en denuncias pero no en una investigación a mi no me cuadra que vengan a decir que el 85 el 90% de los de los factores de violaciones a los derechos humanos los hizo el estado y que el 5% lo hizo el FMLN me parece una grosería están los incendios están las destrucciones están los secuestros están los asesinatos están cualquier cantidad de cosas que hay por eso dije yo responsabilidad real porque entonces le estamos dando entregando a la nueva generación un producto alterado un producto adulterado y entonces la enfermedad va a brotar porque no la va a curar ni tan siquiera va a hacerlo reflexionar y ese es el problema si queremos la verdad tenemos que conocer la verdad absoluta la que hirió a un bando o a otro si yo estoy exigiendo la verdad sobre el mozote me gustaría también saber la verdad sobre San Vicente o sobre Roque Dalton a la fecha todavía hay casos que ni la misma comisión de la verdad logró esclarecer por completo entonces si nos hubiéramos quedado esperando esclarecer los casos para firmar una paz realmente todavía estuviéramos en guerra una serie de nada de recibir testimonios el 31 de este mes creo que se cometieron injusticias para muchos también jefes militares desde que se dio la comisión ad hoc con su informe se hace mención de oficiales que realmente no estuvieron involucrados en los señalamientos que ahí les hacen pero siempre hay una sabiduría final cuando en la comisión de la verdad se dan estos señalamientos y se recomienda que esas personas queden inhabilitadas para ciertos ejercicios se llegó a mandar en definitiva un documento firmado por todos los partidos políticos incluyendo el FMLN y el gobierno pidiéndoles el secretario de Naciones Unidas que declarara sin efecto los alcances de esos señalamientos y de esas inhabilitaciones y lo firman todos incluyendo el FMLN no se podía buscar que en una situación de informes de terceros se pasase por encima de lo que habían sido los acuerdos directos en el proceso de paz cuando se crea la plataforma del tratado de paz es una plataforma nueva pero todo lo que la rodeaba eran terrenos movedizos que estaban surcados por la incertidumbre y la desconfianza el buzón de Santa Rosa era era un depósito donde había de todo había armas pero armas 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 serias pues había una buena cantidad de misiles tierra-aire entre otras una cantidad inmensa de explosivos y había un montón de documentación ese buzón en realidad había guardadas ahí una serie de reservas o pertrechos logísticos de un sector del FMLN que era la CFPL y había otro montón de cosas que no eran de la CFPL eran de los sandinistas eran de Tomás Borges esta bodega tiene ese contexto que fue en la discusión y en el reclamo que nosotros pedimos pedimos aclaración entonces si se nos aclara se nos aclaró una comandancia que realmente pues la negociación no fue estratégica sino que era una táctica y que había posibilidades de otra guerra y que esa bodega podía servir para otra guerra porque había fuerzas todavía que soplaban con vientos de de reversión entonces cada quien se quería tomar como sus sus seguridades propias bueno dicen aquí el presidente Cristian y bueno y estos no que se habían comprometido a entregar a entregar todas las armas resulta que aquí lo que nos han entregado es un poco de chatarra y el montón de armas de verdad las tienen guardadas allá en Nicaragua entonces Cristian y ni corto ni perezoso pidió formalmente a Naciones Unidas que prácticamente ya la desinscripción del 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 FMLR como partido político y tenía razón no puede haber un partido político armado en el país tú te imaginas si le quitaban el registro como partido político al frente en ese momento pues se venía todo abajo y lo recurrimos varias veces incluso a Naciones Unidas para poner en manos de Naciones Unidas muchas cosas que hizo el FMLN que no debería de haber hecho y Naciones Unidas lo llamó al orden al FMLN varias veces diciéndole las cosas que el FMLN hacía que no abonaban a que hubiese confianza y credibilidad en el proceso que estaban incluso poniendo en riesgo el proceso entonces en ese contexto yo fui a Nicaragua a dar la cara por ese asunto porque era un asunto gravísimo yo fui simplemente a dar la cara a asumir una responsabilidad y a y a empezar a construir una una solución a ese asunto y una de las cosas que yo fui a arreglar a Nicaragua es que les íbamos a entregar otros buzones que había también porque el de Santa Rosa no era el único y quien se los fue a entregar fue Lionel Sánchez Serén o sea que el que en realidad sabía dónde estaba cada uno de los buzones de armas que había era él claro si él era el primer responsable pero a él no lo acusaron nunca a mí me secuestraron cuando iba camino al colegio en la mañana del 26 de septiembre de 1995 en la en la colonia Putila en Santa Tecla donde tuvo un automóvil salieron cuatro personas con barba postiza y con ametralladora se subieron al microbus donde iba yo y me vendaron los ojos y comenzamos a dar vueltas hasta que dejaron al motorista hasta que llegamos ya al sitio donde me mantuvieron secuestrado por 50 semanas no la verdad no me bañé tampoco durante esas 50 semanas casi el año completo o sea no me bañé no me lavé los dientes las uñas me las cortaba yo así me las arrancaba las uñas de los pies las uñas de los dedos nunca me corté el pelo ni nada yo entré quizá con un peso de 130 o 140 libras y salí pesando 90 libras después de las 50 semanas las conexiones de mi papá y de mi familia políticas eran claras en esa época y no había duda que el motivo del secuestro había un trafondo político también algunos teníamos la convicción de que ese secuestro había venido de un sector del FMLN y ese tema era gravísimo por supuesto no es un tipo de cosas del cual hubiera tenido conocimiento y aprobación en su conjunto la directiva del frente pero en ese momento las organizaciones todavía funcionaban compartimentadas es decir tenían cada una sus propias su propia vida y luego había una instancia donde ponían algunas cosas en común y pues bien algunos tuvimos la sensación de que era un sector del partido comunista que había hecho ese asunto privar a cualquier persona de su libertad igual resulta inhumano entonces dentro de esos parámetros es muy difícil decir qué es lo qué es aceptable y qué no es aceptable se dieron a espaldas de la comandancia general que era sagrada ahí se me sale lo cristiano era sagrada y los acuerdos eran sagrados y se tienen que cumplir con tu vida ahí hubo una primera doble moral me pareció injusto que después de haber firmado la paz sobre una montaña de cadáveres el partido comunista hubiese cometido un secuestro tan brutal como el de un niño de Andrés Suster y mantenerlo enterrado vivo durante un año y eso entonces me hizo pasar de una posición individual sola de un rompimiento político con la izquierda a un rompimiento moral también y hacer una denuncia a través de los medios de comunicación obviamente la respuesta fue traidor mal nacido agente de la CIA y todo lo que le dicen a cualquier disidente de izquierda a pesar de que durante su vida el mayor Roberto de Aguizón fue duramente criticado el fundador del partido arena es considerado por muchos salvadoreños como un verdadero líder que impulsó la democracia y la libertad del país el mayor Roberto de Aguizón murió a los 49 años la causa un cáncer en la garganta diagnosticado a principios del año pasado cuando él estaba ya grave yo estaba esperando dos cosas primero la firma de la paz y segundo la liberación de Bilisol tanto así que me acuerdo que estando en el hospital cae una llamada y Marta Luz toma el teléfono y le dice chichi porque ella le decía chichi a mi papá ¿sabes qué? papá bien lo tengo claro le responde ya liberaron a Billy ¿verdad? con los ojos cerrados porque estaba estaba cansado sí sí ¿cómo sabes? es que tenía que salir este día hoy ya puedo morir en paz pero ¿cómo será yo que le dijo a la enfermera bañenme prepárenme que bilito así me decía ya salió y me iba a venir a ver y ahí llegué cuando se dio que estaba al lado se emocionó y me echó a los brazos me jaló él era musculoso fuerte y a las caseras eran muesecitos y me dijo saliste sí ¿cómo te sentís? le dijo me siento bastante bastante mejorado hoy entonces me dijo seguimos juntos seguimos juntos y soltó los brazos y se quedó y estaba llorando y me fui como todo ser humano tuvo cualidades y defectos yo prefiero hablar de las cualidades de él y no mencionar los defectos porque fue mi amigo porque ya murió solo voy a decir las cosas positivas perdónenme a la izquierda del país por esto la primera es que era un hombre honrado mire en la corrupción que ha habido en los gobiernos de arena esa corrupción no hubiera existido si Roberto de Aguizón hubiera estado vivo fue un hombre honrado en el año 89 el candidato natural de arena era Roberto de Aguizón pero él tuvo la generosidad de apartarse porque en ese momento él sintió equivocadamente que si el candidato era él iban a perder entonces dijo me aparto yo y que vaya otro que ese sí va a ganar en su discurso de despedida en la última asamblea general habla claramente como despidiéndose no solo de todo lo que había vivido y por qué su lucha sino lo que faltaba por hacer y el legado que nos dejaba y la responsabilidad que nos correspondía a los nacionalistas de proteger ese legado los comunistas en su concepción que eso es lo interesante tienen una concepción de por vida como un un sello genético del cuadro político que es el cuadro a tiempo completo el funcionario de la política el resto los otros cuatro comandantes no teníamos esa matriz genética éramos patriotas o sea nos metimos a la lucha se nos critica que no era por tomar el claro estábamos luchando por el poder pero nosotros no estábamos interesados en ser presidentes de la república ni ministros ahí está la diferencia el frente político partidario legal no es no es ni el histórico ni tiene la creatividad y entonces relativamente rápido ya en el 95 la correlación de fuerzas dentro del FMLN cambia totalmente con el agravante que el partido comunista llama a todos sus cuadros que tiene parqueados en Praga en Belén Oriental en Moscú en Havana estudiando y vienen todos estos babosos que no han invertido en la guerra no han intervenido lo han salvado para después y vienen y se vuelven cuadros dirigentes ahí aparece una figura como si Frior Reyes entonces de repente el partido se transforma rápidamente y es otra cosa totalmente diferente que ya no tiene la pluralidad ideológica la apertura el debate interno y por lo tanto se les olvidó también el proyecto el proyecto de cambio el único cambio es cambiarme de estatus cambiarme de posición social para mejorar eso es lo que en estos momentos el sector empresarial ve en la clase política casi generalizado pero con mayor énfasis en la izquierda de que lo que buscan realmente es lucro es mejorar sus condiciones dice que aparentemente hacer cosas buenas por el país pero no ponen el país adelante creo que muchos dirigentes han caído en eso gracias a mente y eso no tiene absolutamente nada que ver con el frente de antes nosotros en esa guerra para ser miembro del partido primero lo reclutaban y le decían a uno un montón de cosas y le decían que uno que la organización había visto en uno estas y estas cualidades no sé qué y por eso usted de hoy para allá es un colaborador activo primero éramos colaboradores activos después de años de monearse uno lo reunían y le decían mire que nuestra organización ha visto en usted estas y estas cualidades y usted ya ahora es aspirante a miembros y dice aspirante y eso con suerte que uno lo habían matado en todo ese tiempo y después quién sabe por qué razones ya lo llamaban y había toda una una plática media ceremoniosa para decir que uno era miembro del partido pues no cuesta si hizo los días sigililla es miembro entonces hubieran visto cómo era ser miembro del partido el frente de hoy no es el frente que se fundó ante mis oficios no es el frente de hace tres años no es el frente de hace seis años es un que llamemos el instituto político como le llaman que ha ido evolucionando en la mayoría de las cosas ha mejorado en algunas no ha mejorado Chafik Handal siempre yo lo respeté mucho porque pese a identificarse totalmente como un comunista me parece que era un comunista honesto él creía en sus principios y lo vivía citando una frase de Chafik Handal si nos metemos al sistema es para cambiarlo no para que nos cambie yo creo que eso se aplica bien a algunos de los dirigentes algunos subrayos de los dirigentes del frente que el sistema los ha cambiado y todo lo que antes criticaban pues ahora digamos lo hacen todo lo que veían mal ahora lo ven bueno para muchos de los que estuvimos precisamente incorporados en la lucha el FMLN no representa nuestras aspiraciones porque se quedó con las viejas ideas socialistas y yo creo que las sigue teniendo y su relación con el concepto de socialismo del siglo XXI que ha impulsado tanto Venezuela y un bloque de países en Sudamérica reafirma eso el FMLN es uno ahora el FMLN ya no son cinco organizaciones el FMLN ahora es un partido dinámico que está cruzado por varias generaciones es un partido que tiene un fuerte componente del FMLN histórico pero un fuertísimo componente de ese FMLN de de la posguerra los procesos son generacionales por ejemplo hace poco que dice la gente todavía en la derecha quien es dueño del partido ARENA dice la gente y mencionan al mismo presidente cristiano argumento con lo cual tampoco yo yo comulgo es decir uno no puede simplificar así las cosas lo cierto es que igual tanto FMLN como ARENA son partidos que están cruzados fuertemente por una generación del conflicto y por una fuerte generación post conflicto yo creo que no hemos tenido un gobierno más sustentoso que el gobierno del FMLN los camaradas los humildes los hombres nuevos con una visión más parecida a lo peor del PCN de los años 70 eso no tiene nada que ver con los ideales por los que murieron un montón de gente que yo conocía y ahora con lo de elba petróleo pues mucho mejor pues porque es una élite es la aristocracia revolucionaria ¿verdad? es una cosa aberrante para los venezolanos que con el dinero de Venezuela que en Venezuela hay carencias tremendas hayan repartido para varios países en Latinoamérica nada más por tener un control político y en ese contexto indudablemente si hace daño yo no tengo la capacidad completamente para saber qué tan limpio sea toda la operación de lo que sí no me cabe duda es que ha habido una buena cantidad de gente vinculada a eso aprovechado precisamente con esos dineros para convertirse en nuevos capitales lo cual en teoría no era ese el esquema hemos visto como cuando se llega al poder no solo está que el dicho que dice que el poder corrompe es que hay otro dicho que dice dale poder a alguien si lo quieres conocer cuando el presidente Cristiani asumió la presidencia el sector empresarial por esa confianza precisamente que tenía volvió a invertir en el país y siento yo que políticamente tanto los gobiernos de arena como como ya no digamos estos últimos gobiernos perdieron bastante de vista el enfoque de desarrollar al país no se pensó realmente de que veníamos de una cosa verdaderamente seria y que había que ver cómo se desarrollaba el salvador cómo realmente se podían hacer que creciera nuestra economía en beneficio de todos eso se fue desnaturalizando y ya digamos mucho peor hoy con los con los gobiernos actuales que lo que hicieron fue precisamente meterse al sistema para que aprovecharse del sistema y no para cambiar lo que querían lo que querían en el sistema luchamos justamente porque había un poder que pretendía controlar todas las instituciones del estado y no darle participación a los demás y ahora vienen estos y están haciendo exactamente lo mismo con todas las instituciones del estado entonces ¿de qué se trata este asunto? digamos es una catástrofe es una tristeza que el país haya tenido que pasar por esa guerra todo el que está en guerra está necesitado de inyectarle a la sociedad a sus hijos a sus amigos odio desprecio por la vida desprecio por los seres humanos deseo de deseo de venganza de revancha y tristemente digamos el odio se cultiva igual que se cultiva el maíz o sea si se siembra odio se cultiva odio si se siembra revancha se cultiva revancha entonces eso es eso es lo triste de ese episodio si tú el pasado lo vas a analizar con aire de rencor de odio de revancha no habremos comprendido o habremos comprendido muy poco de lo que significó la guerra para el salvador para hacer el bien no necesitamos las armas las armas se estorban para hacer el bien para hacer el bien lo que necesitamos es ser humanos y mejor todavía ser cristianos el fin no justifica los medios yo no puedo apoyar a gente así no puedo sea de derecha o sea de izquierda no puedo yo creo que se pudo haber evitado este conflicto si hubiese habido una mejor comprensión de lo que estaba ocurriendo y una mayor conciencia en los grupos dominantes económicos y políticos y desde luego en las fuerzas armadas para mí valió la pena cuando nosotros tomamos los fusiles o las armas lo hicimos ante una necesidad imperiosa y digo todavía la tarea no está concluida tenemos que seguir pero si siempre digo valió la pena no me arrepiento en ningún momento de haber formado esa lucha de haber participado porque la he considerado toda la vida una lucha por la patria por la democracia y por la justicia yo creo que la discusión la reflexión en este momento sobre las causas de la guerra y sobre todo lo que la rodeó es sumamente importante para construir un país de futuro para construir ese futuro pasa por conocer la verdad por acciones de reparación y por eso para que la sociedad reflexione y discuta y converse sobre ese pasado y sobre ese conocimiento del pasado tener claros los mapas del siglo XXI que vamos a construir un país diferente a ese que vivimos creo que sirvió para que muchas cosas mejoraran en el salvador desde el punto de vista político falta dar el segundo paso ese segundo gran acuerdo de paz política y paz social que yo menciono mientras no se dé ese segundo paso los resultados de la firma en los acuerdos de paz militar se quedan cortos en relación a la solución de los problemas que tenemos que contribuir todos a que se produzcan en donde la sociedad de manera más equilibrada se supere en términos generales siempre hay intereses políticos de uno u otro lado por tratar como dicen de llevar agua a su molino y no de sacrificar de su parte por verdaderamente ver que el salvador lo haga para todos que es factible hacerlo creo que no hubo ganadores ni vencedores desde el punto de vista militar el FMLN entregó las armas y tuvo que incorporarse a un sistema democrático a cambio de una reforma política la fuerza armada tenía 16 atribuciones constitucionales y solo le quedaron dos nada más en ese sentido si puede decirse que perdió pero la fuerza armada ganó en el sentido que de ser una institución repudiada vilipendiada odiada por la mayoría salvadoreños pasó a ser una de las instituciones más queridas por los salvadoreños por su papel durante las tormentas los desastres naturales y por su impecable comportamiento durante todo el periodo de la posguerra dijo alguien es cierto no se puede olvidar en la guerra pero si se puede perdonar y eso es lo que hemos hecho a las generaciones del tiempo del que estamos hablando de los 70's se les puede criticar cualquier cosa pero hay una que no se les puede criticar es que no se hayan hecho cargo de su país entonces ahora la generación actual tiene que hacerse cargo del país así de simple eso es lo que les pedimos ni más ni menos ya nosotros estamos mayores pero la verdad es que ya nosotros ya estuvo ya terminamos si yo no conozco el por qué se dio esa tragedia en el salvador yo puedo caer fácilmente otra vez en el mismo error en que hay un conflicto entonces es importantísimo para que los jóvenes no sufran lo que sufrieron los que vivieron en el conflicto armado que se enteren de por qué cómo cuándo quién para que no vuelva a ocurrir quisiera compartir una carta que escribió mi abuelo en marzo de 1977 dos meses después del secuestro y asesinato de mi papá que tiene un significado muy especial para mí y para mi familia y que definitivamente marca un claro norte de cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación continuaremos por la ruta que nos hemos trazado contribuyendo a desarrollar nuestra patria lucharemos por mejorar las condiciones de vida de los que nos rodean por fomentar la paz la comprensión y la justicia esto es lo que Roberto hacía esto es lo que él hubiera querido quisiéramos esto es lo que haremos tenés que aprender a perdonar para poder permitirte seguir adelante y yo creo que no es fácil definitivamente yo sé que hay bastante gente que especialmente en relación a la guerra que perdieron a personas muy queridas que perdieron a su familia que vivieron experiencias muy difíciles no es fácil pero no no ha sido nunca no fue fácil para mí tampoco pero es en realidad creo yo es la única forma para poder salir adelante toda guerra decía el Papa Juan Pablo II es una derrota de la humanidad la paz en cambio es una de las más hermosas conquistas humanas ninguna circunstancia histórica o ideológica debe servir a nadie para predicar el odio y fomentar la división entre hermanos en el Salvador tuvimos que sufrir 12 años de conflicto armado con sus 85 mil muertos para entender que el diálogo es siempre la mejor ruta para dirimir nuestras diferencias por profundas que éstas sean si de algo sirve recordar los duros años del conflicto salvadoreño que sea para tener cada vez más claro que no existen razones válidas para justificar la violencia y que la guerra es siempre una locura que debe evitarse a toda costa la paz en efecto es el triunfo de la razón de la solidaridad y del verdadero coraje la suma de muchos miedos crea el conflicto son los valientes quienes vuelven sostenible la paz y a esos valientes del pasado del presente y del futuro dedicamos este documental que sea para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!